Cada violación de código no exista, y suerte con eso. El señor Enrico viene aquí por mis productos. Sí, y cuando te escuche y se dé cuenta de que es una idiotez, te va a decir, ¡Eh, no te necesito! Luego se dará cuenta que desperdicia su capital, y lo que hará será cerrar la fábrica. Ponte a rezar por un milagro, Montañez, porque antes de que esto acabe de una forma u otra, te vas a quedar sin empleo. No, todos nos quedaremos sin empleo. Gracias a Richard. Gracias, Richard. Mi amor, ¿qué haces despierto? Tengo que evitar que el señor Enrico venga. ¿Cómo que evitar? Ah, ah, no, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Ah, ah, ven, levántate, levántate, rápido. Ya, mírate ahí, ah, ah, ahí. ¿Ves a ese de ahí? Algo, ponte ese, sí, sí. ¿Sí? ¿En serio? ¿Ves al buen hombre? ¿Al hombre especial? Porque eso es lo que yo veo. A un gran chingón, a un Montañez. Yo soy Montañez. Yo soy Montañez. Soy Montañez. Están asustados de lo que puedes hacer por ellos. Asustados de que pidieron ayuda y consiguieron al pobre mexicano de Guasti como su héroe. No saben qué hacer con eso. Mi amor, ¿sabes qué he pedido todos estos años? Que tú notaras los dones y talentos que te colman. Mi amor, usa tus talentos. Sé grandioso. Enrico quiere venir a oír lo que tú piensas. No dejes que esos sinvergüenzas lo eviten. ¿No se hacen una presentación de ventas? Adivínate. Vamos a aprender. Ahora ya, vamos a la cama. ¿Quieres sobrevivir a este mundo tan loco? Consiguete una ayuda.